...tiempo Tranquilo, pues por eso me complico, chico Aplico lo que quiero, pues putazo sabe Siempre multiplico Tú vienes de afuera, dejas que lo entienda el chico Entrega toda la vida que quieras Pero a tu banque en mi vida También sale igual que tú y tengo competición Claro que tenemos técnicas Tenemos la visión Si yo comprobó con locos, tontos y convicción Te enseñan a enseñar Señalando lo que no soy ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Sola, merda, se interpreta? ¿Cómo lo pasas de esta manera? Mira la verdad que ahorita solo es mal línea recta ¿Qué te rasoña sola de Acapulco es de careta? Pues córrele, que Góvile y que espera sus maletas ¿Quieren hablar de freestyle? Pero de freestyle no saben Tranquilo, hermano, no esperes que te gane ¿Escucharon lo que dijo este huérfano? Por Instagram saben más de mi relación Que de la suya con sus padres Ey, eres la puta mamada Mienta que de raperos no tienen nada ¿Saben por qué tiene el cuerpo moleno Y pintadas unas rayas? Porque era güera de chiquito Y lo llevaron a la playa De hecho creo que hay que dejar las cosas claras Y como le dirá a mi camarada Te sientes orgulloso Por mandar relaciones a la chingada Cuando valga verga la tuya Con la carita levantada Con la carita levantada Con mucha actitud Pero hacen tus canciones El pendejo, mi corazón, broto, eres tú Si yo me metí conmigo Al volarse ni con el valle Ustedes van para el D.F. Y no pasan ni del freestyle El pendejo, mi corazón, broto, eres tú Si yo me metí conmigo Y me metí conmigo De que él tiene envidia Pero ahora le tiro a este camarada Güerito puto Francis Esta no va a ser tu familia No, no va a ser tu familia Y está tagado Entonces si le pongo Para mí no es complicado Es fácil disfrutar el nombre Que el público ha dado Cuando en realidad tu pena Nunca te lo has ganado ¿Te ha molado de los chistes? En serio, eso se cala Porque ahorita yo te pego A las buenas y a las malas Tú puedes hacer lo que quieras Pero cuando lo hagas Ponte de frente Mastica y traga Así dice Dicen esto y moreno Que me llevan a la talla Es lo que dice el carnal Que yo trabajo en mi casa Y tú ya te vas Pero tantos chistes que has tirado Este carnal día hablando Por favor, siempre está improvisando Este fondo tiene como 30 años Hoy vino el Sonic No mames, el pote está temblando Claro que yo le meto dentro de este templete Estos raperos no me ganan Pa' mí son unos juguetes Yo soy dientes de sable Y perdí un diente Pero es el mismo que te cuelgas en el cuello Y te ha brindado suerte No necesito tener Los pucos dientes de sable Nos dirán de que somos pareja En Chile no mames Nuestra primera relación Que arruine este compadre La segunda fue la mía La primera de sus padres Me contesta la del colmillo De la otra ronda idiota Sigue así y te vas a quedar sin boca Esto es lo que pasa No sabes ni lo que notas Yo quiero de esta ronda De las otras ya no flotas Nosotras ya no flotas Pero Rita vas a perder Siempre le tiran a ellos Y no es que yo los quiera defender Pero ustedes que somos huevos Por mirarle a una mujer Ni porque tienes a la güera Que tú nunca vas a tener Es por esto que iba a hablar El voz de mi hermano Es porque no entiendes nada De esto eres tirano Claro que hablas del voz de mi hermano Pero te dejo estigmas en las manos Ya no puedes ser gitano Mejor rega porque esto aquí termine Y que no te arruine Y que te fascine Antes de que tú alucines ¿Cómo hablas este wey? ¿Lo quieres y sigues? Siento que el trauma de Asuki aún te sigue En las trincheras este no aguanta Las bombas Entiende hijo de puta Que lo expulso Lo hago con ondas Yo soy un alcohólico Muy bueno Porque estando en las barras Yo soy mi ciudad Y ahora voy a pegar Demostrar más con caridad Te enojas y te vices la verdad Hoy lo exploras por amor Y con pena Mañana lo agradecerás Yo lo sé Yo lo sé Tú no tienes ADP Porque yo lo puedo hacer Como tú vas a replantecer Soy un juego profesional Yo soy ciego en este nivel Porque las bolas en el juego No tiene nada que ver Nada se debe ver cabrón Tengo un nivel que no se frena Es por eso que de esos cristales Yo si soy rapera Tú me hablas de bolas de boliche Esta perra Pa que juegas Y metes Y metes la penegra What the shit Yo me meto y los dejo a dos en trance Hazte para atrás antes Dejete de un cáncer Hablemos de Ike Gage El escáner Yo reconozco caras En España Son ahí tus rimas Para el estuche Para que venga como No soy ángel Y respalda la certuche Como de las bolas Quiere que le escuche Este boliche Le caben tres dedos Y pide que te den punche Esta razón tiene razón Lo que dice aquí este niño Pero que es cuando salgan Lo que plantes con cariño Que te rinden un plato de mesa Cuando no hayas conmigo Que no representen esos patos Pensamiento de alguien Que no ha salido ¡Yéééé! ¡Wooow!